Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por venir. Por hacer que este sueño es una realidad, ahora yo muchas noches estuvimos imaginándonos en día de nuestra primera libre empresa como conferencistas y esto es un sueño y su realidad, así que habéis invitado a una persona que vienes por primera vez o que estás apenas dando los primeros pasos en el negocio. Bienvenido, bienvenido. Yo quiero que lo primero que tengas en cuenta de esto que vamos a hablar en este ratito, corto tiempo que tenemos, lo primero que tú tienes que ver es un sueño haciéndose realidad frente a tus ojos. Muchas personas dejan de creer que los sueños se hacen realidad, pero es tan sencillo que es compartir frente a tantas personas el sueño para nosotros y lo estamos haciendo realidad. Muchas gracias porque cada uno de ustedes hace parte de ese sueño. Gracias. En esta primera parte vamos a compartir un poco de lo que ha sido nuestra trayectoria, no solo en este negocio, sino a través de la vida. Porque para que cualquier ser humano se parte una tarima a hablarle a otros, pues esa persona no solamente ha tenido una historia en su actividad en la que se destacó, sino que esa historia arranca desde su casa, desde las creencias que sus padres, que sus familiares, que sus profesores se buscaron en esa mente, en ese ser humano. Y entonces, como consecuencia más adelante, en un negocio como este podemos tener éxito. El que les habla, Daniel Ortiz, se van a dar cuenta que yo no fui campeón de patinaje. Les traje, mañana les muestro mi trofeo más importante antes de este negocio. Van a compartir conmigo ahí unas sonrisas. Y yo les digo algo, este lugar que ustedes ven ha sido mi escuela. Si yo soy capaz hoy de tomar un plomo, si yo soy capaz hoy de dar un mensaje, es por el ambiente en el que me he movido y por todos estos profesores que tenemos aquí adelante, que me han compartido su experiencia. Y a ellos, de ser subidos, me han ayudado a ser los míos. Yo les quiero contar, antes de comenzar, que yo también estuve por primera vez en una convención. También tuve una primera vez. Les traje la foto, la encontré. Encontré la foto. Y yo quiero que ustedes, miren. Esa no es la foto. Yo quiero que ustedes, miren. Si me regalan la presentación, por favor. La cara de ilusión. Porque esa es la mejor palabra para eso. La cara de ilusión. Que yo a mis 20 años tenía. En una convención aquí mismo en Bogotá. En el Coliseo del Campini. Y la emoción que yo tenía por haber encontrado, quizás, un camino hacia mi sueño, que era ser empresario. Quizás había encontrado lo que había ido buscando desde muy joven, que era ser empresario. Porque veía que aquí hablaba de un sistema educativo. Que aquí hablaba de que había personas que se habían superado a sí mismos, que habían transformado lo que tenían que transformar. Y se habían convertido en empresarios. Y yo dije, yo quiero ser una de esas personas que se transforme, que mejore, que cambie. Y pueda convertirse en un gran empresario. Esa ilusión. Ya probablemente van a regalar la presentación en breve. Ya está. Ah, ya la vi. Ok. Entonces yo sé que tengo que ir. De momento. Ok. Miren, ahí estaba yo. En lo más alto. ¿Quién siente que está muy alto? ¿Quién siente que le tocó muy arriba? Miren donde estaba yo. Veinte años. Mi hermano y yo hicimos lo que pudimos para venir a Bogotá, de Medellín. Al final, él nunca se había puesto un traje. Entonces se gastó el dinero que traían unas corbatas. Y pues el dinero que yo traía lo compartimos con él para comprar el almuerzo. Bueno, estuvimos cenando a las afueras de un lugar como este. Pues cenando por decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero con una emoción. Con una alegría. Fue tan especial esa convención. Reconocieron de amado. Esmeraldas, perdón. De ochenta y cinco años. Ustedes saben que es el peor reconocimiento. De una pareja que a los ochenta y cinco años. Piensa que tiene mucho que darle al mundo. Y se atreve a visirse a sí misma. A los ochenta y cinco. Yo tenía veinte años cuando vi eso. También vi afuera que había una fila larga. Porque había una persona que tenía un mil. Y tenía también cintro mediano. Tenía el mil de platino. Y todo el mundo quería tomarse fotos con él. Y yo me encontré en este momento. En la convención. Así como todos ustedes están. Rodeados. De un montón de casos de ellos. Inspirados por todos los blancos. Y yo espero que se te sienta sol. Esta convención debe ser especial para acá. Esta convención debe significar un cambio en tu vida. La única forma es que tú decides que así sea conscientemente y ahora es tu corazón. Ahí también estuvimos en la primera convención. Ok. Vamos a hablar entonces. Para compartir nuestra trayectoria. Yo quiero empezar con este tema. Muchas veces tu vida y la mía son un sinfín de detalles. Detalles cuando estabas pequeño sobre lo que escuchaste. Acerca de muchas cosas. Acerca del dinero. Acerca de las relaciones. Tu vida y la mía son un sinfín de detalles. Que como si tú fueras un resorte. Te van presionando. Te van contrayendo. Te van contrayendo. Hasta que llega un momento en tu vida. Donde todos esos puntos se juntan. Y donde ese resorte se dispara y toma un impulso. Cuando un resorte está completamente comprimido. Se dice en mi física. Está lleno de energía. Potencial. Igual. Cuando alguien ha hecho el ejercicio con una pelota plástica. En una piscina. ¿Alguien lo ha hecho? Pones una pelota de estas. Pones. Abajo de la piscina. Y si quieres que nunca se te olvide que es energía potencial. Pones la cara y la suenas. Nunca se te va a olvidar que significa energía potencial. Tú y yo estamos llenos de esa energía potencial. Tú y yo estamos llenos de una grandeza interior incalculable. Incalculable. Seguramente tú eres un milagro. Que estés vivo hoy. Es un milagro que se está aquí sentado hoy. Yo no puedo creer que todo ese milagro que de la vida suceda. Para que tú o yo nos ganemos un mínimo. Yo no puedo creer que ese milagro que es la vida. Sea para que tú no puedas darle las vacaciones a tu familia que se merece. Tengo que creer que dentro de mí, dentro de mí, tiene una grandeza incalculable. Esperando a que alguien la suelte. Para salir de espada. Como saldría ese balón de esa piscina. Por eso, yo les quiero contar. Se mueve el primer plan. Yo les quiero contar un poco algunos detalles. Muy breve. Tiene Daniel Ortiz. Para que ustedes puedan entender. Porque cuando yo me sentí en esta convención. Simplemente me disparé. Yo no llegué a mi casa haciendo el mismo. Yo cambié. Me transformé en mi interior. Cuando después de salir de una convención. Pues bien. Ahí estoy yo con mi familia. Yo simplemente les voy a resumir. Algunas influencias grandes que tuve. La primera es que a muy temprana edad. Vi el ejemplo. La luz del ejército. De una prima mía. Que tuvo una gran empresa. Empezó. Una empresa con algo así como 300 empleados. La empezó desde cero. Mi prima. Siendo empresaria. De sus sueños más grandes. A cierto momento vendió su empresa. Y se jubiló. A los 35 años. Desde entonces viaja por el mundo. Se dedica a sus hijos. Y vive una vida que está libertad. Eso contrastaba muy fuerte para mis años. Porque mi papá trabajó. Treinta y tres años. En una multinacional. Y lo destruyó. Entonces yo no solamente quería ser empresario. Como mi prima. Sino que no quería ser. Pero para nada. Un buen empleado. Un excelente empleado. Como lo que importa. Por eso yo trabajo. Entonces ese es empresario. Una influencia grande en toda mi vida. Buscando la manera de ser empresario. Algunos puntos que hicieron que esta pelota. O que esta fuerza. Esta energía. Potencial. Se cargara durante mi vida. Por ejemplo. Fue. Que mi papá. Estando muy joven. Me leía libros. Pero no. No cuentos. Me leía libros de espiritualidad. A los. Estaba hablando de 167 años. Y mi papá despertó en mí. El apetito. Por la sabiduría. Y por la lectura. Eso también estaba haciendo la pelota. Si ustedes creen que yo pequeño sabía. Para qué me leían esos libros. Pero miren. Quizás. A dónde te llevan esos pequeños detalles. Que todavía me he visto. También una influencia muy grande fue la valentía de mi madre. Mi madre es la mujer más valiente que yo conozco. Mi mamá percibió todos sus sueños. Ha hecho. Ha tomado decisiones difíciles. Siempre. Por perseguir sus sueños. Y ella es para eso. Ha necesitado valentía. Yo le agradezco a mi mamá. La gran lección de valentía. Que es un día para mí. Entonces. Entre la valentía. Que mi mamá me enseñó. Entre la sabiduría. Un apetito por la sabiduría. Que mi papá me legó. Entre el deseo ardiente. Y el deseo de ser empresario. Llegó un día. Una conferencia. Cuando yo tenía 20 años. Ella venía leyendo. Ella venía. Realmente yo venía. Como el resorte. Comprimiendo. Y entonces. Leí algo. Muy interesante. Leí. Que. Las personas realmente. Grandiosas en la vida. Las personas que lograban sus sueños. Eran personas que hacían tres cosas. Primero. Decían en ese libro. La primera cosa. Es que tienes que tener. Una imagen clara. Completamente clara. De lo que tú quieres. Una imagen mental. No puede ser un sueño pago. Tiene que ser. Una imagen profunda. De lo que tú quieres. La primera cosa. Luego decía. En ese libro. Que yo debía disciplinar. Mi mente. Que yo debía disciplinar. Mi mente. Que yo no podía permitirme. La distracción. Que la distracción. Les decían en el libro. Respetando creencias religiosas. Que la distracción. Era lo que el diablo hacía. Para llevarse. En el libro. Lento de la vida. A las almas incautas. Que no se percataba. La distracción. No te llevaba. A desarrollar tu potencial. Entonces. Le decía. Yo. Le decía. Una tercera cosa. Que fue la que más me gustó. Porque yo venía. A seguir. ¿Cómo se dice? Estimulando ese mismo. Y decía. La tercera cosa. Que un marador. En la vida. Debe tener. Es. Capacidad. De cambio. Debes estar dispuesto. A cambiar. Si te toca. Peinarte de otra manera. Debes estar dispuesto. Si te toca. Ponerte otro color de cabello. Por decir. Cualquier cosa. Debes estar dispuesto. Si te toca transformar. Debes estar dispuesto. Y decían. Muchos ejemplos. Y decían. Mira. Las personas grandes. Han estado dispuestos. A cambiarse a sí mismo. Si es necesario. Y decían. Que suena como un resorte. Pero en el sentido contrario. Cuando uno. ¿Qué pasa? Cuando uno jala un resorte. Así. ¿Qué pasa? Si lo jalamos suavecito. Si lo. Lo jalamos suavecito. ¿Qué pasa con el resorte? Cuando lo suelto. Vuelve a su estado natural. ¿Pero qué pasa? Cuando yo tomo un resorte. Y lo jalo con mucha fuerza. Se deforma. Y nunca vuelve a ser. Desde el estado natural. Entonces decía. Muchas veces. Hay personas que. Empiezan procesos de éxito. Comienzan a leer libros. Comienzan a hacer conferencias. A convenciones. A desarrollar su sexo. Sus valores. Sus principios. Sus creencias. Pero. Cuando llega la primera distracción. Sueltan su resorte. Y este no alcanzó a estirarse. Vuelve. A lo mismo. Ante. Que estaban. Que si yo quería. Cambiar. No podía ser un cambio. Un pequeño. Tenía que estar dispuesto. A estirarme. Lo que tuviera que estirarme. Y tenía que ser algo. La palabra. Que yo mejor encuentro es. Radical. Yo te quiero preguntar algo. A ti. A mi invitado. A la persona. Que estás comenzando. En este negocio. O socio. Y amigo. Que estás ahí sentado. ¿Te molesta la palabra radical? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú de verdad quieres? ¿No tienes claro? ¿Cómo no vas a ser radical para lograrlo? Debes apostarle todo a tus sueños. A tu corazón. Mi mamá es tan valiente. Que yo tomé la decisión. En determinado momento. De dejar mis estudios universitarios. No lo recomiendo. A la cual. Y mi mamá me apoyó. Y mi mamá me dijo. Hijo. Yo creo. En tu corazón. Si tú siempre haces en tu corazón. Imagínese. En toda la valentía. La vida madre. Con toda la familia encima. Diciendo. Que pues cojo. Y qué bonito. Mi mamá apostó por mí. Y ahorita que estábamos siendo reconocidos. Yo la veía. Yo le decía. Gracias por apostar por mí. Entonces. Simplemente. Piensa. ¿Alguna vez estás descubriendo. Diciendo. Leal. Es que yo soy así. Ay no. Es que qué rabia. Ese carro se me metió. Y le pité. Es que yo soy así. O no. Es que tú sabes. Que yo siempre duermo. Es que yo soy así. 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 ¿Sabes qué? Cada vez que dices eso. Se la estás poniendo más difícil. La lección con tu vida. Porque. Para ser ganador. Vas a tener que cambiar. Así que más vale. Que te consideres de barrio. Que tú puedas transformarte. Tan pronto. Como tú quieras hacer. Y entonces. Llegó. Ahora sí. A los 20 años. Pues después de todo. Lo que les he contado. Imagínate. Yo venía leyendo esas cosas. O sea. Estaba muy desorientado. Imagínense. Yo con todas esas cosas. Que me había leído. Y. Estudiando ingeniería de sistemas. Con un montón de gente feliz. Porque yo iba a salir a trabajar. En una empresa. Donde trabajaba mi papá. Yo estaba muy feliz. En ese lugar. Pero tampoco. Pues no podía. No podía ser el responsable. Y simplemente decir. No me gusta. No me gusta. No me puedo hacer las cosas. Porque le gustan. Y mucho menos. Porque le conviene. Uno tiene que hacer las cosas. Porque uno debe hacerlas. Y lo siento en el corazón. Entonces. Me invitaron a una conferencia. La conferencia se llamaba. No. No se llamaba así. A mí me la promulieron así. Me dijeron. No. Si es un joven. Que a los 28 años. Se jubiló. Un tal Mauricio Correa. A los 28 años. Se jubiló. Y. Y. Él va a dar un chato. No salón de clases. La que me estaba hablando era mi mamá. Otra vez más que mi mamá. Esa es un ángel. Entonces. Mi mamá me dijo. No. Imagínate. Que una universidad. ¿Verdad? Entonces. ¿Quiere decir? Como yo venía en Busquiatlán. Yo fui inmediatamente. Me puse en primera fila. Eso era en la mañana. Y inmediatamente me di cuenta. Que el resto del salón estaba desinteresado. Yo era el único invitado en ese salón. El resto eran estudiantes. Yo no era de esa universidad. Entra Mauricio. Y miren como es la vida. Lo primero que dijo Mauricio. Sobre un negocio. Sobre hablar de un negocio. Y de cómo jubilarse a los 28. Fue esa frase. Que yo ya había leído. Lo primero que dijo Mauricio. Desde que dijo la primera frase. Yo dije. Yo quiero. Conocer a esta persona. Y me gustaría. Recuentar. De que él me enseñara. Lo que él sabe. La mayor victoria. Es la conquista. De uno mismo. Así. Con esa frase. Yo conocí el negocio de Amway. Por eso cuando era al final. Al final de la presentación. Dijo Amway. Yo pero. Porque yo tenía una tía que había entrado a Amway. Entonces yo pensaba. Pero será Amway con H. O será como Amway de otro color. La letra. Pues yo no. No lo relacionaba. Porque yo veía una persona. Maravilloso. Pues yo no veía lo mismo que había visto antes. La misma referencia. En el cartel de bien. Bueno pues entonces. Así conozco yo. A un tesoro muy grande. Que la vida me regaló. Y es unos mentores. Dentro de este proceso. Uno no se alcanza a imaginar. Lo que tu vida y la mía. Pueden impactar las vidas de otros. Yo estoy seguro que cuando ellos. Pues nos conocieron. Al principio. Pues estaba yo solo. Y mi mamá también. Pues no se imaginaba. La cantidad de vidas. Que estaban transformando. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. El empeño que hay. Detrás de cada uno de ustedes. Uno nunca sabe. Entonces pues yo conocí. Lo último que me faltaba. Con ese rompecabezas. Era un momento. Me faltaba eso. Porque yo venía. En una búsqueda. Casi literaria. Buscando en libros. Donde estaba esa clave. Que me iba a permitir ser empresario. Buscando en la universidad. Amigos con contactos. Para contar negocios y empresas. En eso andaba yo. Hasta que me cayó un mentor a mi vida. No encontré en este negocio. Y detrás de Mauricio y Ana María. Llegaron muchísimos mentores. Muchos de ellos. Están aquí sentados adelante. Y se los recomiendo a todos. La primera vez que yo me conté. Yo les voy a decir. Porque se los recomiendo. Miren esto. La primera vez. Que yo me conté. Me tocaba hacer una cosa. Decir. ¿Cuál era mi nombre? Y cuál era el nombre de mi diamante. Ah no. De mi platina. Y miren lo que dije yo. Ah no. Yo me subí muy confiado. Me dejaron muy fácil. Decir dos cosas. Yo me subí. Muy confiado. Llegué acá. Apenas. Me pasaron el micrófono. Apenas mis manos tocaron este micrófono. Yo sentí las rodillas como. ¿Se acuerdan de Popeye? Oliva. Yo sentí. Pero lo cómico del asunto es que yo no me sentía asustada. Pero mi rodilla sí. O sea yo era. Diciendo del cerebro. ¿Por qué le están pasando? No. No soy yo. Y cuando hablé. Yo dije. Mi nombre. Es Mauricio Correa. Y le llamaban de Daniel Ortiz. Y me bajé. Tranquilo. No me di cuenta. Me bajé tranquilo. Yo me mostré en mi vida. Yo les quiero mostrar eso. Es porque. Yo no soy diferente a ti. En medio de eso te corbatí. Y lo concluí la semana pasada. Pero yo no soy diferente a ti. También estuve en desagradable. Y este es un sueño real. Pero no implica que no tengas esfuerzo. Lo implica que no sea un camino para la excelencia. Aquí te vas a formar la excelencia. Y excelencia no significa perfección. Significa simplemente estar dispuesto a que tú pagues el precio que tengas que pagar. Porque tus sueños van a ir a la pena. Tus sueños van a ir a la pena. Y se pueden conquistar. Entonces conocí a mis lectores. Y les voy a contar. Simplemente les voy a contar para resumir la historia ya dentro del negocio. Entré evidentemente al negocio. Fue espectacular la formación de patracán. Básicamente lo va a resolver en tres impulsos. Tres impulsos. Yo hablaba de esto con mi amigo Diamante también, con Fernando Cotto. Y nos preguntábamos, Dani, en tu historia del negocio, cuáles fueron esos momentos puntuales, claves, impulsos que te llevaron a ese Diamante. Y haciendo cuentas pensábamos, no solamente tres. Es como si en tres momentos de ese negocio hubiéramos arrancado a correr como teníamos que correr y eso nos tiene donde estamos hoy. El primero. El primero llegó cuando yo deseaba calificar la plata. Gente aquí no ha calificado la plata y les gustaría muchísimo lograr ese momento. Yo no sabía cómo. Yo también tenía ese deseo y no sabía cómo. No sabía si iba a lograr la primera persona que empezaba. Pero me tiré con validería, como mi mamá me enseñó, a intentar. Y entonces yo me determiné a calificar la plata. El primer mes que me determiné ya estaba al 15%. Me determiné a calificar la plata y ¿qué pasó ese mes que me determiné? No pasó nada. El siguiente mes me volví a determinar, pero con toda la información y puse en primer día, hice un pedido de volumen personal grande porque me decía, este mes califico a plata. ¿Y adivinen qué pasó? Nada. Y entonces vino a mí el sentido común. Dije, ¿sabes lo que es lo único que no he hecho todavía? No he ido y le he tocado la puerta a mis mentores a decirle, Maestro, si estoy acá, dígame, ¿qué tengo que hacer exactamente? Y yo lo voy a hacer sin cambiarle ni un sentido. Porque muchas veces tú o yo nos dicen, hay que hacer esto. Y tú dices, ah bueno, qué interesante. Y lo evalúo cuando pones en cuestionamiento. Incluso hasta se lo mejoras a la persona que te lo dice. Pero cuando uno está cansado de perder, cuando ya a uno le cerró todas las puertas al cerebro lógico y ya lo único que importa es ganar. Ya cuando tú quieres de verdad ganar, te viene el sentido común a tu mente. Y entonces yo fui a la puerta de Mauricio y a Ana María, le toqué su casa y le dije, por favor, incéndenme. Ya llevaba yo ocho meses en el negocio. Le dije, por favor, incéndenme. Yo tengo que llegar a plata. Y eso fue como una bendición. Mauricio me dijo cosas muy normales. A Ana María también. Me acuerdo que me dijeron, la gasolina de tu moto, porque ya en ese momento, con el negocio, mi sueño inicialmente era una moto, lo logré. La gasolina de tu moto. La gasolina de tu moto se va a acabar muchísimo. O sea, el tanque, vas a estar tanqueando mucho, la gasolina es un indicador de que de verdad estás creciendo. Y también tus minutos de celular tienen que estarse acabados todo el tiempo, porque te los vas a estar gastando todos. Si no, es porque no estás calificando. Yo me fui con eso un mes impresionante de trabajo. Pues fui a hacer lo que tenía que hacer. Dentro de esa meta encontré personas muy valiosas. Y el último día de mi casa estaba en la casa de Mauricio y a Ana María, montando el último despedido, orden del despedido que hacía falta. Y fue maravilloso. Bueno, si ustedes han visto la película de la felicidad, hay una cena donde él por fin consigue el empleo que tiene. Y él sale a la calle y nadie sabe. Nadie sabe que consigue el empleo. Toda la película luchando por ese trabajo. Y al final sale a la calle y todo el mundo es en lo suyo y nadie se va a quedar. Imagínense que yo califique algo así como un lunes a las once de la noche y estaba lloviendo. Salga a la calle un lunes a las once de la noche y lloviendo. Me encantaría que vean una expresión de felicidad total. De plenitud, después de haber calificado, en esa moto, cantando, riendo, hasta llorando, solo dentro del casco, hacia mi casa. Después de haberlo hablado de la noche. La lección que aprendí y que me ha sido en mi casa. Es de verdad. Miren, esto parece un paisaje, pero no lo es. Es escucha a tu mentor. Porque si te haces caso a ti mismo, terminarás como tú. Escúchame a tu mentor. Para eso a ti tienes que robar. Segundo impulso, calificación esmeralda. Bueno, después del nivel de plata, pues me emocioné con el negocio. Logré al poco tiempo cambiar de mi motico a mi primer carro, que fue el Twingo. El Twingo más lavado de la ciudad de México. El Twingo, la verdad, muy aseado. Claro, el primer carro, como lo cuida. Entonces, pues yo había enamorado. Pues todo el sueño, cada cosa que yo conseguí con este lenguaje, son los sueños de su realidad. Hasta la más grande que está allá sentada, pero ahorita te hablo. Ahorita te hablo. Bueno, entonces, bueno, pues entonces yo andaba en ese carro cuando me terminé. Recuerdo que fui un host de Fausto Gutiérrez. Y hablando con él, él ya lo había calificado de veranda. Yo iba apenas a cruzar. La calificación esmeralda. Llegó el último mes, el último día de marzo. Para los que no saben, hay ciertas calificaciones que tienen limitantes del tiempo. Se pueden hacer, es cierto tiempo. Y llegó el último día, el último día de ese periodo. Yo tenía un grupo de personas en Río Negro. Se conoce en Río Negro, que se me decía, es a una hora de ir al aeropuerto. Entonces yo estaba convencido que iba a empezar el esmeralda. Subo a Río Negro por la mañana con el objetivo de cerrar todos los pedidos. Y cuando iba bajando a las seis de la tarde, no había cerrado ni uno. Y esa fue, digamos, la manejada más triste, menos recomendable. Lo más harto del mundo. Yo iba bajando a las seis de mi discurso de por qué no lo logré. Se los confieso. Aquí no tienen un superman, la verdad. Estaba obviamente estudiando con muchas dudas y decía, ¿de dónde voy a sacar cuatro mil puntos que faltaban? Y era el último día. Y ya empezó a apostar un desafío. ¿Y la pasa nada? Pero no. Entonces, el uso de Dios es una actividad. Llegando a las once de la noche, logramos como pudimos. Si su vida es ya una condición de puntos más elevada, ya se lo siente. Pero, sin embargo, todavía faltaba. Y yo aún sé que realmente no de la mejor manera. Y llevo un angelito en mi vida, un angelito que me ayudó a lograr algo muy, 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 muy importante. Y fue y me dijo, faltaban bastantes puntos. Esos son pedidos que yo no había hecho antes. Y me dijo, comprémosle. Y apenas se me dijo, comprémosle. Ustedes no saben lo que yo siento. ¿Saben lo que siento? Sentí muchas cosas. Sentí alegría. Porque dicen, yo sí lo puedo comprar. Yo siempre he sido un irresponsable. Y tengo las puertas abiertas en todas partes. Yo tengo como posibilidades ahí. Y me dijo, comprémosle. Y yo ahí mismo dije, yo no puedo responder por ese trabajo que hay que poner después de hacer. Y ahí viene quien. Lo compramos. Y cuando compramos eso, ya la gente se pedía en mi casa. Estábamos en mi casa. Pues no compré un pedido para un mes. Un pedido para cinco meses. Mucha que va a entrar. Pero sí se acaba. Dicen que no se van a entrar, se me acaba. Pero yo les quiero aportar el restaurante. No la dejen acá, porque eso es suficiente. Si usted hace eso, no hace más lejos. Resulta que yo soy una persona resonanzable. Por lo menos así me formaron en mi casa. Yo no veía la hora de que amaneciera. Yo estaba como un león. Yo sabía que si yo no daba la talla, después de haberme mirado esa cosa un poquito más profunda de las que yo estaba acostumbrado, entonces me iba a quedar saliendo maluco eso y no iba a poder llegar a la calificación que eran seis meses. Y entonces me tiré a trabajar, como usted no se imagina. ¿Por qué no se tiró a la oficina? Quizá nada. Va a jugar. Y me tiré a trabajar. A trabajar, a trabajar, a trabajar. Empecé a cerrar los meses. Trabajé tan duro que incluso cerraba antes que el resto de las cosas que estaban calificando. Trabajé fuerte, la responsabilidad fue una mayor contribución. Y cuando logré la calificación, les quiero contar, para los invitados. Amway, por si mal, fue así como mil o doscientos dólares. Y lo que encontré en un banco de este atrevimiento que tuve, eran como mil quinientos dólares. ¿Buen negocio o mal negocio? Muy buen negocio. ¿Muy buen negocio, el atrevimiento o la responsabilidad? Las dos. Yo aprendí en Amway que me sea atrevido, pero también aprendí en Amway que me sea responsable. Debe ser atrevido y muy, y yo ahí lo puse en subrayar, respeto y salvo. Si no, el atrevimiento te queda suficiente, te queda agrárgara, y entonces no vas a poder convertirlo en un empresario. Aquí estamos hablando del negocio empresarial. Tú tienes que aprender a nadar en algo más profundo de las que he nadado hasta ahora. Y ¿sabes qué? Si eres responsable, te va a quedar acostumbrado. Te va a quedar acostumbrado. Y ya los voy a pasar con mi hermosa esposa, porque ella les va a hablar del tercer momento. Porque para mí el tercer momento de nuestra trayectoria en el negocio, que hizo que estemos hoy unidos, que logremos lo que hemos logrado, fue ese. El tercer impulso fue sencillamente Sara. Cuando Calvín Termeralda, luego de eso, conozco a Sara, y cuando yo conocí a Sara, fue amor a primera vista. El tercer impulso fue una historia en un jacuzzi en algunos viajes que tenemos. Aquí no es el lugar, pero fue un amor a primera vista. Yo definitivamente dije, esa es la mujer de mi vida. Ya, yo le quería proporrear matrimonio en ese día. Pero eso lo hice, al otro día. Fue maravilloso. Luego conocí a la historia, que fue muy bonita. Y entonces yo llené mi vida a través de Sara. Y mi vida tenía muchos valores, contagia, con su alegría. Me encanta porque creí en todas las personas. Sara, después de estar con cada uno de ustedes, mirarse a los ojos y decir que yo creo que tú lo puedes hacer. Y yo soy dispuesto a acompañarte. Sara es una mujer maravillosa, pero sobre todo lleno de mi vida de... Estas dos. Lleno mi vida de alegría. En mi vida se afalta más alegría. Cuando Sara llena a mi vida, lleno de alegría y alegría por todos lados. Y esa alegría ha sido necesaria para todo lo que hemos construido. Y también de incertidumbre. Ya se va a bajar. Entonces, lo puedo dejar. Les puedo dar un fuerte aplauso. Gracias a todos. Muchas gracias. Imagínense que a mí desde niña me enseñaron a hacer carteleras de sueños. Y yo en una cartelera de sueños, escribí que quería un gran hombre lleno de valores en principios. Y eso fue lo que la vida me regaló. ¿Está bien, mi amor? Gracias. Bueno. Les cuento un poquito de mi vida. Antes de este negocio, yo entrenaba, comía, dormía y estudiaba. Literalmente. Yo dediqué, pues tengo 25 años, desde los 4 años empecé a patinar y dediqué desde los 4 años hasta los 20 años a este deporte. Del cual aprendí demasiado. Yo tengo de una familia hermosa. Mi papá y mi mamá son dos seres humanos increíbles. Se complementan de una forma espectacular. Mi papá es un soñador. Cuando entré a este proyecto, él fue el primero que me apoyó. Si yo a mi papá le digo, papi, quiero hacer un edificio en el cielo, él me pregunta qué material que necesita, mi amor. En serio. Es demasiado soñador. Y mi mamá es muy coherente. Pero cuando conocí este negocio, yo ya no estaba patinando. Estaba en las prácticas de la universidad y cuando me explicaron el plan, no, a ver cómo les digo, no me explicaron mucho. Me dijeron, Saris, vamos a montar un negocio, hay que invertir, hay que buscar unos socios. Y yo dije, perfecto. Y me mandaron unos audios. Entonces me empecé a escuchar esos audios y esos audios me llegaron al corazón. Entonces, llegué a mi casa con una sonrisa súper sospechosa. Mi mamá me dijo, ¿qué le pasó? Y yo, no, mami, nada. Es que, Sara, ¿qué le pasó? Y yo le dije, mami, me voy a meter a agua. No, Sara, no sé cómo se va a meter a eso. Miren, la secretaria de mi trabajo lleva toda la vida allá. Me dijo eso. Y yo, mami, yo voy a hacer este proyecto. Sucedió algo muy curioso. Y fue que, un día, me estaban arreglando las uñas en la casa. Fanny. Entonces, cuando me dijo, Sarita, su mamá está muy, muy preocupada. Y yo, Fanny, ¿por qué? Me dijo, por ese negocio, Sarita. Ustedes saben que yo me quito en moderación. Y eso no hace sino ponerlo en centro de moderación. Yo soy una persona que es congeladora para que se salga del negocio. Y yo la miraba. Mami, esto es algo muy, muy bueno. Pero es que este negocio tiene algo maravilloso. Y es que le permite a cualquier persona cambiar su vida si así lo decide. Muchas personas, cuando entran a este proyecto, creen que no son buenas. Y creen que porque no se sienten buenas para desarrollar este negocio, no pueden trabajar. Les voy a contar un poquito de mi historia en el deporte para que se den cuenta que cualquier persona que se proponga algo en la vida y cualquier persona que entregue su corazón y sea disciplinado, puede triunfar en lo que se proponga. Cuando a uno lo ve parado en esta tarima, creen que uno se hizo de la noche a la mañana. Muchas veces es difícil dimensionar el proceso que hay detrás del éxito. Pero mi papá, cuando estaba pequeña, me grabó. Y yo quiero que vean ese video. Me regalen el volumen. De una se van a dar cuenta quién soy yo. La que está firmando. Esa. Esa era yo cuando tenía más o menos seis añitos. Y yo cada vez que veo ese video, y tengo otros donde me caía mucho, siempre me abran una pregunta. Y es como mi papá veía ahí una campeona mundial. Es mucha fe. Mucha fe la gente que viene. Porque yo pienso, si ese fuera mi hija, yo lo primero que le de mi vida. Mi amor, venga, o sea, no le puse otro deportista. Ya, no, ya. Algo diferente. Pero evidentemente es el nuevo, después es para caminar. Yo le agradezco a la vida que me regaló a un papá que creía en mí. Y yo creo que todas las personas que están acá deben agradecerle a la vida que un ser humano creyó en ustedes y los invitó a este proyecto. Tal vez eso es lo único que va a estar para que uno pueda despertar todo el potencial comercial que trae uno en su corazón. Que una persona crea en uno es un regalo maravilloso. En este negocio a uno le promueve mucho que se escuche conferencias, que se escuche audios. Y el modelo que tiene eso para programar la vida de una persona es algo increíble. Mi papá todo el tiempo me decía que yo era una campeona. Si yo pudiera decirle a mi papá en una frase, yo diría que mi papá es una unión de vivir. Él todo el tiempo dice, tú puedes campeonar. Vamos campeonar. De pronto no todos tienen a un papá como el niño. Pero todos sí tienen este sistema educativo. Entonces no hay excusa para que se convierta en campeones. Bueno, esa soy yo, muy flaquita. Si me pegan un papilotazo en la pierna, salgo volando. Y esa soy yo después de muchos años de entrenamiento. Bueno, ya lo vamos a hacer después de muchos años de entrenamiento. Muchísimos. Llegó un momento que es pitarme la vida. Llegó un momento que es pitarme la vida. Y esa fue después de muchos años de entrenamiento. Después de la gente en la coreana, siempre fue campeonato mundial. Mucho tiempo después de lo entrenamiento. ¡Cuántas horas empiezan a rodar! ¡Cómo van a empujar! ¡Vamos Colombia! ¡Hay que traerla solita! ¡Está partiendo la colombiana! ¡Viene flotando Sara! ¡Viene acumulada! ¡Va a pasar cruza! ¡Excelente, 18! ¡Vamos a intentar la colombiana! ¡Sala Vallejo! ¡Buscando la fuerza de interna! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia está la pieza! ¡Eso es tiempo! 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 ¡Eso es tiempo para el goloberto, Maitelio Julio! Ya es mismo planta Sarita Vallejo. ¡Atención! 18'72. Rebajó en siete décimas el tiempo que era mañana. ¡Preparada! ¡Preparada Victoria Rodríguez! ¡Última participante! ¿Cuánto hizo Victoria Rodríguez en la mañana, José Ángel? 18-76, lo que hizo en la mañana ya lo superó, 0-10 ¡Ojo! A ver, averigüemos el récord del mundo, Patio Antio la encarnación en la Argentina Victoria Rodríguez, Victoria Sález Esta es la única que le puede quitar el oro a Colombia 18-33 es el récord del mundo 18-33 es el récord, 11-01 ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene el oro para Colombia! ¡Estoy viendo el oro de Colombia! ¡Lo estoy viendo el oro! ¡Sí! ¡Estoy viendo el oro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Viene! 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 En ese momento que hicimos un tiempo muy parecido, entonces están viendo las milésimas para venir. El fenomenal oficial, el trabajo del fenomenal de Argentina y Colombia, marcó 1876 y después brincó 1874. Es que el primer tiempo no es el oficial, el oficial es alguien que marca el electrónico, el sistema electrónico y dice oro Colombia, oro Colombia. ¡Oro Colombia! ¡Oro Colombia! ¡Oro Colombia! ¡Atención se confirma el oro para Colombia! A ver que se confirma el oro para Colombia, la milésima pendiente JJ Miranda. En la parte baja, mi querido William Benaglia, oficialmente va a entregarle el juez el resultado. A ver que pasa junto, se tiene la noticia allí. A ver que pasa allí, cuantas son las milésimas, hay un empate aquí, entre Colombia y Argentina. Entre Colombia y Argentina. A ver que para quién va a hacer esa medalla de oro. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie aquí con los dedos cruzados, hasta con los dedos de los pies. La gente haciéndose aquí. El tiempo oficial de Colombia, 18-7-35. 18-7-35. El tiempo de Argentina, 18-7-38. ¡No, no, no, no! ¡Vamos a Colombia! ¡No, no, no! ¡Por nada! ¡Por una brisa! ¡Campeón! ¡Gracias! 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 Cuando Dani y yo comenzamos el negocio, nosotros ya no teníamos contactos, ya no teníamos familiares a quien contactarle el negocio, todos sabían que estábamos, amigos, las personas del Facebook. Entonces empezamos a contactar el frío, nosotros amamos contactar el frío y nosotros creemos que el contacto frío siempre le da a uno una esperanza permanente en el negocio. Les vamos a contar tres historias que han marcado nuestro camino, tres historias que siempre las recordamos cuando nos escuchábamos audios de milagros, porque llegar al diamante es un milagro, un milagro para una persona que se determina y actúa, nosotros creíamos que eso nos podía pasar a nosotros. Entonces hay que ser disciplinado en el contacto frío. La verdadera fe lleva a la acción. Cuando Dani y yo empezamos juntos a trabajar el negocio, teníamos la meta de hacer diez contactos en frío al día, diez contactos en frío al día. Y empezamos a contactar y le damos el plan a la gente y nos decían que sí, pero después se desaparecían. Y seguíamos y contactábamos y contactábamos hasta que un día estábamos en el centro comercial. Ese día fuimos a un restaurante donde venden hamburguesas y la persona que nos atendió era una persona muy amable. Dani y yo nos miramos y dijimos, esa persona es buena para nuestro negocio. Fuimos donde ella, le preguntamos que cuánto tiempo llevaba trabajando allá, nos dijo 19 años y no tengo mi casa propia. Y nosotros dijimos que nos había gustado mucho la forma como ella nos había atendido, que nos diera su número que podría trabajar con nosotros. Que no era un empleo, sino una oportunidad donde ella podía generar mejores ingresos y podía tener su pasaporte. Ella nos dio su número y al otro día le mostramos el negocio. Cuando le mostramos el negocio, ella nos dijo que le daba miedo. Y le decíamos, Gloria, ¿pero de qué te da miedo? Y ella nos decía, me da mucho miedo. Nos dice, está bien, pero podemos ir a tu casa a mostrarte los productos. Y nos dijo, sí, pero yo llego a mi casa después de las 10, 10 y media de la noche y todos mis hijos, mi esposo también llegan a esa hora. Y nosotros, no Gloria, no hay ningún problema. Gloria vivía en el otro extremo de la ciudad, donde en ese momento vivía Adán. Al otro día, Gloria nos canceló la cita. Y bueno, nosotros que empezaron, no pudimos ir a mostrarle los productos a Gloria. Pero el día siguiente, estábamos viendo una película a las 10 de la noche. Estaba lloviendo, estábamos acobijados y sonó el celular y llamó Gloria. Yo le contesté, hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Sanita, mire, ya voy para la casa, si quieren pueden venir. Entonces, yo vi a Adán y me dijo, no, vamos a un taller de productos a una hora viendo películas. Y yo recordé algo. Yo recuerdo que yo fui campeona mundial porque me levantaba más temprano por los detalles. Entonces, yo le dije, mi amor, vamos. Y nos fuimos en el carro, estaba lloviendo. Así se veía nuestro carro. Así se veía por el vidrio. Llegamos, Gloria vivía en un tercer piso. Subimos con nuestra cajita de productos. Bueno, Dani la cargaba yo. Pero subimos con la cajita de productos. Cuando nos abrió la puerta, teníamos una cocina hermosa. Como con una barra para hacer demostraciones espectacular. Éramos felices. Demostraba el traqueador. Después demostramos el buscador súper bien. Y ahí estaba su vida. Cuando terminamos de mostrarle los productos, él no veía la hora de parar y nos dijo, yo quiero hacer ese negocio. Eso fue hace dos años. Y hoy en día, Daniel Salazar es Esmeralda. A mí se ve, se ve a uno de los ojos cuando yo pienso en esa familia. Porque el día de la que está de diamantes, el papá de Dani, el papá de Dani tiene una enfermedad, un tumor. Y el papá de Dani estaba con la osa preocupada como yo. Y se nos acercó y nos dijo, Sara y Dani, gracias por haber un día, haber ido a comer a preso. Y yo le dije, don Ignacio, gracias por haber tomado ese hijo tan maravilloso. En el libro de nuestra vida, por lo menos, va a quedar escrito que pudimos ayudar a una familia, a una familia. Y lo más, lo más lindo que uno puede sentir en este negocio es la gratitud de la gente. Entonces, quédate y cuando tengas a una persona agradecida en tu equipo porque le cambiaste la vida, eso va a bastar. Va a bastar para que todos los días que vayan. La segunda historia se llama el valor de la inocencia. Nosotros empezamos a calificar cuatro organizaciones para calificar a diamantes, se necesitan seis. Empezamos a calificar cuatro organizaciones en el mes de septiembre. Y habíamos definido que en febrero iba a calificar la sexta organización, la quinta organización. Esa organización era mi hermanito, mi hermanito era el líder. Cuando Rodrigo Correa, nuestro diamante ejecutivo, nos preguntó, ¿y quiénes son las otras organizaciones? Y le dijimos, ¿simón es la quinta? Y dijo, no. ¿Simón es la quinta? Y nos dijo, sí, Simón es la quinta. Él no creyó mucho. Incluso en la fiesta de diamantes se disculpó por no haber creído. Resulta que mi hermanito, trabajamos en febrero muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Simón todavía no tenía un equipo. Logramos construir un equipo. Y faltando tres días, estábamos en cinco mil setecientos puntos. Faltando tres días. Faltaban cuatro mil trescientos. Y literalmente ya no había gente. No había personas. Y teníamos un mes de Gabela para empezar la calificación. Yo me acuerdo que empecé a hacer cuentas. Y yo decía, no nos dan. No nos dan para que él empiece este mes. Entonces le vendí la idea a Dani. Y le vendí la idea a Mauriana de que ese mes no podía ir. Pero no se lo había vendido a mi hermano. No se lo había vendido a mi hermanito. Simón nos llama, faltan dos días. Y nos dice, muchachos, quiero que nos veamos. Y nosotros fuimos a un café en un centro comercial. Todo el camino de la casa hasta ese café. Yo era pensando cómo iba a bajar del árbol a mi hermano. Yo, ¿cómo le voy a decir todo lo que él ha trabajado? No. Pero bueno. Cuando llegamos y nos sentamos en la mesa. Él habló primero. Y nos dijo. Dani, siempre me ha enseñado que cuando tengo un problema. Debo escribir diez formas a través de la cual puedo resolver ese problema. Entonces yo ya escribí diez formas. ¿Cómo podemos hacer los cuatro mil trescientos puntos que faltan? Y la mejor forma que he encontrado es que voy a hacer copos de vaporeras y sarténes. Y yo pensaba, por ejemplo. Vino haciendo como el crema de dientes y los descalzos. Unos de un chichimbato. ¿Cierto? Lo más lindo era que Simón tenía la lista a las personas que se lo dió a mi TEN. Mi papá estaba trabajando haciendo un edificio de apartamentos de más de mil millones. Y Simón estudió con ellos el mejor poder adquisitivo. Entonces, cuando él dijo eso. Dice. No, vamos. Si puedes. Yo me fui pensando. ¿Cómo te va a morir esa TEN? Pero bueno. Ese día me dijeron. Tengo una cita con un papá de un amigo. Que él es uno de otras clínicas. Me dijeron que estaba casi llorando. Entonces le dije. Yo le dije. Mi amor. Haga lo mejor a usted. Haga lo mejor a mí con el corazón. Entonces. Pasó una hora. Mi hijo me llamó. Y me llamó. Y es verdad. Con la audiencia. Me compró las ollas. Casi no soy capaz de pagar con esa tarjeta de crédito negra. Me equivoqué muchas veces. Pero me compró las ollas. ¿Y saben qué? Calificamos. Calificamos ese mes. A punta de inocencia. Muchas veces uno pierde esa maravilla de la vida de sorprenderse de las cosas pequeñas. Y Simona nos enseñó una gran lección. La inocencia crea de la luz. Ese es el hermanito. Su novia. Que acaba de calificar la plata. Y pues. Qué orgullo para uno. Tenía a un miembro de su familia. Que pareja este negocio. Y la tercera. Es el valor de un amigo. Simplemente se trata de. Nosotros veníamos escuchando mucho un audio. Un audio. Se estaba rotando la mente todo el tiempo. Una conferencia. Muy importante de este negocio. Donde él contaba. Que su doceava línea. Para. calificar doble llamada se le apareció le dijo hola como estas yo me quiero meter a hambre y eso es lo mejor se imaginan que eso pase muy largo y nosotros lo escuchábamos todos los días y lo escuchábamos porque decía que nos pase que nos pase a nosotros y nos pasó estábamos en la luna de miel en Disney estábamos en otro parque llamado Bruce Gardens y en un casillero cuando yo vi una montaña yo vi a los lejos como una pareja yo dije ellos son paises entonces yo hice la prueba para que así sea verdad y le dije parce y ahí mismo se voltea parce entonces así conocimos así venimos y nos hicimos aquí el primer día cuando vimos la reacción de ellos inmediatamente yo me las imaginé en una F de frontales acá pero no solo en la F de frontales yo me imaginaba sentada en la mesa viendo los reconocidos como nuevos diamantes yo ya me iba a transportador en el tiempo yo frontal, frontal entonces en la carrera al diamante y cogía a Dani de la mano frontón, frontón tranquila estaba muy emocionado una clave morse vale entonces pues en ese momento que David nos preguntó ¿ustedes qué hacen? y nosotros nos miramos y nos miramos a él y le decimos ¡ah, güey! y él ahí me hizo una cara como de ¡ah, güey! luego más adelante nos cuenta que él había tenido un compañero en la universidad que no le había sabido de cada vez que tenía una mala idea sin embargo nosotros sí habíamos leído los libros hay un libro que se llama ¿cómo ven a los amigos? y dice no jodan los otros los temas no se queman los otros ¿cierto? más o menos entonces ¿qué hace? yo soy un neuroquímico yo trabajo en la multinacional y así es todo lo que hacía y bueno ¿ustedes nos imaginan lo que aprendimos a ver en una vez sobre temas químicos pero su esposa Estefanía no tenía ni idea que era agua entonces cuando se iban David y Daniel a comprar la comida yo me quedaba con ella ella me decía Salís ¿ustedes se pagaron este viaje con Ana? y yo sí y el matrimonio también se pagó y se intentan imagínate que íbamos a traer a los papás el otro año me decía yo quiero traer a mis papás ahí salió si es que eso ¿cómo es? imagínate que era me dijo que todo que se le dijera que le dijera que no bueno bueno nos hicimos la historia llegamos a Medellín nos hicimos grandes amigos comenzamos a salir mucho pasó más o menos un mes y medio simplemente haciendo los amigos haciendo los amigos inclusive en algún momento pensamos que me olvidan hacer quizás pero de todas maneras seguíamos contando bueno realmente Sara siempre es una fe y yo creo que nunca lo dudaste realmente de pronto yo sí lo alcancé a dudar decía que sí pero Sara entonces en ese un día íbamos a entrar al cine entonces ya estábamos entrando a la puerta y este manía nos dijo ay no niños nosotros queremos que nuestro interés se negociaba porque ustedes son los únicos que no nos han querido meter a eso y a menos lo que hicieron eso miren dentro de mí había una monófrica en mi mente yo sacitaba yo decía yo trataba de controlar mi cuerpo porque estaba tan feliz que yo creo que Sara no me daba cuenta entonces nosotros no ahorita después de la película les contamos no nos acordamos qué película fue estamos tan emocionados que lo único que pensamos es en que ellos se iban a ser diamantes entonces la meta atrae a las personas correctas cuando tú te pones una meta te llegan las personas esos son nuestros amigos David y Zepanía la foto grande es cuando estábamos en Buschgarnes cuando los conocimos y la foto de abajo es el día del reconocimiento ellos este mes califican como nuevos latinos y los encontramos en otro país ya con esta historia los dejamos sin antes decirles que lo logramos de verdad hay un punto en nuestro camino donde dijimos es nuestro turno es nuestro turno nuestra familia nos está mirando nuestra familia ve como trabajamos apasionados con este negocio ellos tienen que ver esta esperanza real no puede convertirse en una lucha perpetua tiene que haber una recompensa que ellos puedan ver mi hermanita ya había entrado al negocio mi hermano ya estaba en el negocio el hermanito de esa ya estaba en el negocio y pensábamos lo único que podemos hacer por ellos es inspirarlos así como es lo único que podemos hacer por todos ustedes inspirarlos y ofrecerles nuestra amistad muchas gracias a todos gracias a todos gracias 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 gracias